Lo pide nuestra gente linda de Aldea Las Majadas, maestros mucho gusto, buenas tardes Que privilegio enorme de poder saludar y el aplauso es para el maestro Ronald y sus bravos Gracias al creador y formador del universo por bendecir, por brindar vida, fe y esperanza A esta gente linda de La Majadas Gracias por bendecir también a las personas que han nacido en ese lugar Que han salido en busca del sueño americano Una tarde maravillosa, una tarde especial y de recuerdos Al ritmo del hormigo, instrumento que nos identifica como guatemaltecos Tarde especial, en donde brindamos un homenaje A aquel que ha bendecido a esta tierra A Jesús resucitado, patrono de Aldea Las Majadas Es Guatemala, país de la eterna primavera El instrumento autóctono, la marimba Tocando el sentimiento de cada guatemalteco De cada paisano, también en la Unión Americana Esa fecha enmarcado, que se escribe en la página de vida De cada uno de las personas habitantes de esta comunidad de Las Majadas Quetzalderango Una fecha inolvidable Que hoy, juntamente con el maestro Ronald Damos inicio a este momento de esta actividad En esta fecha, domingo 16 de abril del año 2023 Disfrutemos entonces, con toda la familia Con todos los amigos Nuestro saludo atento y cordial A cada uno Que nos va a poder visualizar En cualquier parte de la Unión Americana Y de nuestro bello país, Guatemala De esta manera entonces Arrancamos la presentación esta tarde De Ronald y sus bravos Gracias a los amigos de Congregación Majalense Que hoy presenta su concierto Con el maestro Ronald y sus bravos Gracias a ellos también Por la invitación A Producciones Torres Totalmente en vivo Hoy Desde esa tierra bendecida Aquí en donde estamos tan cerca Del volcán Santa María Gracias familia linda por acompañarnos Que Dios bendiga a las señoras Que están con la tortilla Que Dios bendiga también a los comerciantes Que se lleven bonitos recuerdos Que hagan grandes ganancias para ellos también Gracias amigo Cosme por la invitación Aquí estamos En esta tierra En esta tierra especial Gracias entonces Ahí Por compartir con nosotros Nos dejamos Con este segmento de sones Es lo que esperamos La llegada Ya precisamente De lo que será Ya los amigos del grupo de Isfraz Ya vienen entonces Nos dejamos Con este Talecto Ramillete de sones Los amigos del grupo de Isfraz Que se lleven a los amigos del grupo de Isfraz Que se lleven a los amigos del grupo de Isfraz Caballeros La bienvenida a todos los visitantes Es para el patrón Rodolfo Sontay Saludos también Ya presente por acá Arriba Cuilco Eso bienvenido Para los amigos de Provisiones Torres también Una tarde especial de domingo Estamos celebrando A Cristo resucitado Hoy acá en las majadas La música nacional La música nuestra La música autóctona Dedicada a los seres queridos Que ya partieron de este mundo De parte de quienes Hoy conforman congregación majadense Así les saludan Así les recuerdan Por aquellos momentos tristes Por aquellos momentos alegres Por aquellas sonrisas Por aquella vez que brindaron Por aquella vez que juntos hicieron planes Y que hoy se adelantaron Para ellos va el saludo hasta el cielo Allá cerquita de Dios Están viendo el concierto Están contentos Porque las tradiciones Acá en las majadas No han muerto Al contrario Están creciendo año con año Desde arriba Aquel majadense ausente Él es feliz Viendo que su tierra sigue viva Y prosperando También va el saludo Para aquel paisano Que está en Estados Unidos Ya sea de cualquier sociedad Pero nacido acá En las majadas Así puede ver El progreso de su tierra Así puede ver A sus amigos Y está un amor Así puede ver A su familia Así puede ver A sus paisanos Saludos Amigo majadense Tú que estás Tú que estás allá en la Unión Americana Estará el maestro Estará el maestro Fidel Funes Estará el grupo Tumbao Y por supuesto Ronald y sus gravos ¡Caito! Gracias ahí maestro Ronald El minuto de silencio Que hemos brindado Todo para las personas Que ya fallecieron Y que también fueron parte Del grupo de disfraces Congregación majadense Gracias a ellos Ya no están con nosotros Pero desde el más allá Hoy se deleitan Al escuchar estos sones Hoy se deleitan Porque aquí en las majadas Hay fiesta Lo decía el maestro Hoy Las majadas Reluce Con los juegos mecánicos Reluce Porque hay tacos Pollo Papas Hoy precisamente Estamos reunidos Para recordar A Hugo García A Teresa García Arcadio García Efraín Zitalán Julián Cahués Mario Zitalán María Berta Cahués Alex Cruz Que Dios nos tenga En su santa gloria Y de esta manera Rendimos Este homenaje En esta tarde Hemos mencionado entonces A quienes ya partieron Pero que un día También pusieron Su gradito de arena Para que esta agrupación Creciera también De esta manera Pues queremos Enviar La gratitud Al comité organizacional Ahora actualmente Verdad Por tomarnos en cuenta Y hoy Venir y participar También A rendir Este homenaje Y también Pues a mencionar Quienes ya Partieron en el más allá Continuamos Con más De los Chones Somos guatemaltecos Nuestra marimba Que nos caracteriza Nuestro símbolo Patrio De los ojos del mundo Definitivamente Definitivamente En una tarde Realmente espectacular Que nuestro Supremo Motilador También nos regala Compartimos En este escenario Con el maestro Ronald y sus bravos Y de esta manera Esperemos desde ya Que ustedes también Disfruten De este Pagno concierto Preparado Para los habitantes De las majadas Quetzalderango Es la tierra De las majadas El que está de fiesta Congregación majadense Te complace En recibir A los amigos visitantes Congregación majadense Les dice muchas gracias Por acompañarnos En esta tarde Y a los amigos Radicados Allá En las tierras Americanas Hoy Están tan cerca De su tierra Están tan cerca De este Beísimo lugar Ahí A través De las tomas De producciones Torres Hoy Acompañamos A nuestra gente Que se viste de gala Según la tarde Única Inolvidable El supremo creador Nos presta Verdad Somos Bendecidos También Y rendimos Este homenaje En esta tarde Muchísimas Muchísimas gracias A cada habitante Por tomarnos en cuenta Tierra Tierra del Quetzal En esta tierra Tierra del azul Y blanco Tierra de la Monja Blanca Hoy la majada Les dice Bienvenidos Y bienvenidas Estamos respirando El aire fresco De los árboles Respirando El aire fresco De la brisa La neblina Que cubre Los cielos Y aquí Precisamente Nos venimos A hacer Familia Nos venimos A hermanar Para poder Disfrutar De una tarde Que será Inolvidable Hoy Congregación Majadé Se les dice Muchas gracias Por venir Y compartir Con nosotros Y así Juntamente Poderles Entregar Un bonito Espectáculo Hoy Las majadas Se complace Presentar Al maestro Ronald Y sus bravos Al maestro Nacido También allá En el tumbador San Marcos A Fidel Funes A los amigos Del grupo Tumbao Que hoy También Están unidos Para darle Ese homenaje A Jesús Resucitado Y los Algodones Que lleva También En el hombro Esa dulzura Ese bocado De felicidad Que se vive En esta tarde Maravillosa Muy bien Sigamos Entonces Disfrutando De estos Zones Buen provecho Para quienes Ahí También están Disfrutando Del almuerzo Y nosotros Deleitémonos Con estos Hermosos Zones Hoy Aquí en Las majadas Básquet Salteraco Gracias a las personas Que con su aporte Económico Este evento Es una realidad Gracias al listado De colaboradores De las personas Económicamente Han puesto Para que este gran Concierto Se lleve a cabo Gracias A Don Ventura Orozco Cruz Hipólito Cahuejo Orozco Quinto Cahuejo Orozco A Don Francisco Cahuejo Verano Orozco También para Walfrey López Davino Zitalán Carlos Tubac Cándido Cuac Juan Ocho José Alexander Cuac Rosenda Cahuech Santos Dora Mayalí Cahuech Cahuech Gaviota Isadora Orozco Zitalán Estena Morales Gracias A nuestros Colaboradores Florencio Que también ellos Ponen su granito De arena Cada uno De los Colaboradores Hace posible Este concierto Que sea una realidad También En unos momentos Viene El baile De disfraz Acomódese Prepárese Y disfrute De este concierto Totalmente en vivo Con el maestro Rola En sus bravos Disfrutamos De esta tarde Genial Única Inolvidable Compartir Con grandes Artistas Que han llevado En alto El nombre De nuestra patria Guatemala Grandes Artistas Grandes Músicos Y por supuesto Han hecho Que El instrumento Nacional Pues toque El sentimiento También De propios Y extranjeros De esta Parea Entonces Un instante Más Disfrutemos De este Set musical De estos Maravillosos Zones Porque En un Momentito Más viene Ya la presentación Del maestro Ronald Juntamente Con el baile De disfraz Feliz domingo Feliz tarde Para cada uno Disfrutemos Con nuestro Sentido auditivo Lo que es El instrumento Contóctono La marimba No digamos Los hermosos Zones De mi patria Guatemala 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias